¡Lanzamiento de cárcel a Heli! El Red Gun Ya el otro pana es nivel 48 Carajo Estaré día jugando solo en la mañana y bueno Este es el momento Hay un tope máximo de niveles Este, creo que es 50 Pero ese creo es muy, creo de crepes Pero no tengo ni putidad Cargador vacío ¿Les gusta el sabor de la libertad? A ver, que te lo echo en mente el puro Cargador vacío Ah, fuck Me siento un aguirra Se necesito un arma de apoyo ¡Un enemigo! ¡Lo necesito! ¡La arco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya meto! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! Quiero ir a ver Doom, vale. Esa es muy arrecha. ¿La dos? Ajá. Yo dije que había visto la primera, ¿no? Es buena. Mamá, weón, ¿no has visto la primera? La primera es increíble. Que es buena, es increíble. Si te soy sincero, estaba muy desprendido del cine, que es demasiado caro, weón. Ah, bueno, pero por internet también se puede ver, weón. Que buena, es verdad. Ahí lo ha descargado un poco. Yo no la vi en el cine, la vi, eh. Vean que en HBO, creo. La dos sí la quiero ver en el cine, porque de verdad es que la primera... Fue una pérdida, no haberla visto en el cine. Esa película tiene una efecto muy cabrón. Estoy en la terminal. Esta es la nuclear, ¿no? Ajá. 14 segundos. Vamos a ver otro lado. Ok, ahora vamos a matar este dicho. Pero sí, marico, la primera es buenísima, weón. Y la dos debe ser mejor. Bueno, le dieron un... Todo el mundo está dando nueve días esa mierda. Coño. Es que la primera tiene muchos actores buenos, weón. Entonces, a todo el mundo actúa bien, pues. Y los efectos de PC son arrechísimos. Peliculón. ¿Quién la hace? O sea, ¿qué estudio? O sea, así tipo Disney, Warner, ¿quién la hace? Este... Coño, ¿qué hizo esa película? 20 Centros. Pensé que el director F de Moon, pero... No recuerdo. Doom 1 la hizo... Warner, ajá. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué pasó que te quedaste? Ah, ya. Estaba buscando en el otro monitor. Ok, 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 ok. Ay, ¿quién coño en la vida? Porque no me acordaba yo. Era, ¿quién coño hizo esa película? Pero sí, es The World. Vale, vale. Mira, ¿y te trajiste el lanzamisiles ese doble... Doble compañero? No. Mira, vino uno de los invisibles. A ver, ¿a quién llegó aquí? Te metí uno ahí, no sé quién. To my voodoo. Ese mismo. Qué grosero, Aldo. ¿A dónde es grosero? Que es de la vida de Alejandro. Pero no sé, yo nunca hablo más con ese marido. La última vez que yo abrié suena estaba en México, pero... Creo que todavía sigue en México, porque yo lo sigo en Instagram. Pero además nunca jugué con él ni nada. Así que jaja, después de que yo me vine para acá, no... No seguí en contacto con casi más nadie, ¿verdad? Sí, no. Es que es un milagro que recuperaron el contacto. Qué verga. Verga, sí. Con Calvito y porque lo tenía en Instagram. Pero... Tú porque ya no tenías Instagram ni un coño. Sí tengo, pero es que yo no publico nada. Yo lo que hago es seguir modelo erótica. Sí, marica. Eso es lo que hacemos todos los hombres. No, tampoco subo un coño. Subo que es historia, pero... Pero ya lo tengo por Instagram. Con la gente más que todo. ¡Soloido, un águila! Solicito ataque orbital. Cargador vacío. ¡Calquador vacío! ¡Acá! ¡Acá! Perdón, perdí un negro. Pero WhatsApp… Ojo, hay que llamar al chamo. ¿Cuál chamo? Oh. Ya la llamé, ya la llamé. Ah bueno, creo que la llamaste tú primero. Es que le tengo el screen tech, entonces a lo que sube es presionar el botón y listo. Puro hack Ah, porque tu tienes tu trampita Uno puede hacer Shortcut Bueno, Shortcut no, bueno si Shortcut Con esas esas vainas ¿Con las que? Con los ataques a ellos Esas vainas Trio Me lo mencionaste que te habías comprado un screen Jekker, no sabía Que podías hacer eso Yo veo que hay gente que manda ataques aéreos Casi que en medio segundo Pero como hacen Te mandé la foto Ahorita la veo Al Discord o al Whatsapp No, al Whatsapp Se va Coño Insidioso Recargando Para arriba ¿Dónde estás tú? Ah, ya, vienes atrás de mi Aquí Mierda Voy a tirar un racismo para allá Pa, 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 pa Arregador Se acumuló el mierda aéreo Dale racismo Uhhh Perdón Este racismo tiene algo demasiado largo Siempre se me olvida Ya, voy a pedir refuerzo Ah, no, ya los mandaron Ya los mandaron Me pidieron Ay, puta Eh, aquí está tu perro guardián Y tu vaina Eh, aquí está tu perro guardián Y tu vaina Sigue para allá Rápido, rápido ¡Aquí, aquí, aquí! Ah, para atrás Cargador vacío Ay, su madre Pone el que está atrás, va Pone el que está atrás, va Pone el que estaba atrás Pone el que estaba atrás Ah Ah, coño Es que haya uno, claro El destructor aliado ha abandonado el escuadrón Se ha ido ¿Por qué te fuiste, amigo? Cuidado Si, si, si Ya vi Oh, cayó arriba Uff Jajaja Eh, pero que me freíste con el láser, ¿no? Jajaja Jajaja Marico, me mató pa'l coño Puro fuego, amigo Si, no Marico, que risa cuando la vaina no queda donde es Solicitud aprobada Refuerzos enviados Coño, ¿quién fue que le pegó el ataque aéreo en la nalga a uno de los enemigos? Jajaja Puro fuego, o... Buscarlo Super demasiado gracioso Coño, me ha traído un pano ¿Me ha traído ahora? Ya, ya cerramos, vámonos para el coño ¿Qué están ahí? Solicitos mi guía No lo vas No hay que haya nada por aquí Vosotros no Ah, carajo No, vamos para arriba Vosotros no son alguien Debo hierrar más No, pero no solté Encontré algo Estos bichos gordos me recuerdan demasiado a los de los planetas, acuerda, que tenían el punto débil justo en la cola Verga, sí, deben ser inspirados en ellos y todo Porque es la misma moda Es que la similitud es la misma, lo que falta es que rueden, Mariana Verga, sí Esto es básicamente los planes, así hechos los huevones, solo que menos japonés Los planes con Starship Trooper, Marica, la reflexión de Starship Trooper es demasiado obvia Ah, sí, claro Este día me la vi otra vez Ay, qué vehículo tan bueno Yo me la veo que si una de cada dos años, una de una así Siempre que me aparece en Netflix Mira, Starship Trooper, ¿quieres verla? Y yo, obvio, would you like to know more? Está bien Está bien, ciudadano de la federación Está bien No debe ser No hay nookinuk Nookinuk ¿Tu marca te es eso? ¿Qué es eso? Quedan 30 minutos para la misión Por si acaso nos vienen persiguiendo a mil bichos Podemos volarlos para el coño de la madre No, a ver, que tú sabes cosas, tú sabes cosas Ya tengo casi 100 horas en este juego del coño Ja, 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 caiman No, a ver, creo que es una brutalidad de pan Oye, le van a meter ahí unos vehículos Y unos mechas ¿En serio? No, a ver, no, a ver, que es lo que es Estaba viendo unos líquidos por ahí Carlos se quedó por allá atrás Sí Juego al Carlos Bueno, Carlos dos, pues Sí, sí, je, je, je Ay, marido, estaba de aniversario con la mujer Me dijo, no creo que juegue hoy Y yo, sabe que si juegue hoy tenga cuña si, ¿eh? Una bola Estaba destruyendo un águila Ja, 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 ja Ahí, ahí Ahí Oye, hay uno aquí que me pusieron... Ah, de napalm Que esta es el este de napalm, pa' ver Cuidado, que tiene un napalm ahí adentro Cuidado Básicamente es una barrera de... De fuego Y el que pase se quema, pa' Incluyéndolo Eso mismo, me imagino Ay, se murió Carlos Al pedirle un raid a tu ni un... Perro Pa' que tenga algo con que... Defenderse ¿Lo vas a agarrar o...? ¿Lo vas a agarrarlo, tú? ¿Lo agarré yo? Ya lo agarré yo, se joda Ay, pero nadie le mande... Sacaculo Ahora trae una nos cierra Ahora sí Que sacaculo Mario, pero es que la idea es esta junto Ok, yo entiendo que el tipo a lo mejor es un... Un huevito en el juego, pe, pero... Moña Está malo Así nosotros andábamos al principio Ahora... Todo el mundo se dispersa pa' el coño Ahí hay un Sif Sí Lleva pa' allá Vamos a hacerlo primero A ver si tiene un mini nuke y se lo lanzamos al baile ese del coño Marcando ubicación, al noroeste, siganme Sí Lleva el parco solo Sí Ya se metió pa' allá Seguro lo medio matan ahí y sale corriendo pa' este lado Necesito apoyo aéreo Bio-explosive Si consigue el mini nuke, ese es el que queremos primero No lo puede meter todavía Pero déjalo ahí por ahí cerquita No lo puede meter todavía Ah ok, yo decía Ño que pasa pues Ah, porque no está activada la consola Claro, 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 claro Ajá Ahí está el mini nuke Sí, porque si lo activa sale... O sea, es un niño casi siempre Ya vale, creo que se está acercando un bandón donde... El mojo Estoy escuchándolo mucho Mini nuke Después Hygieia Explosive Ah, es que viene pa' acá el loco este Pa 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 Oh, se metió en un peo y viene pa' acá Sí Ah, y se murió Y se, marchó Yo me encargo con la terminal Pero no se trajo el vile, ¿verdad? El vile es? El... la araña gigante, ¿verdad? No, no, no Ok Ah, que aquí le... claro, yo lo tengo en español Dice no sé qué vaina de bilis Tome Néstor Este es mamá, huevo ¿Quién lanzó eso? Yo no ¿Quién lanzó? Iniciar No, huevo desperdicio esa mierda en un negro Allá está No, huevo desperdicio esa mierda No, huevo desperdicio esa mierda Por menos a la vista Última recarga Ah, yo lo vi, yo lo vi Ah, pero se está yendo pa' el coño Está persiguiendo al otro Necesito apoyo aéreo Ja Que folla Cartillería, recarga de... ¡Comen esto! ¡Comen esto! Me encanta ahí. Marico, ¿cómo lo mataron? ¿Un nuclear? Ya lanzó 500 encima. Pero porque a mí. En serio. No había alguien, no había a nadie más. De puta madre. Joder. Me voy a caer justo donde morí para agarrar mi joven. A ver, aquí te cubro. ¡No! ¡La metredora! ¡Esa! Sí, ese es el pego con este láser. Es súper útil, pero verga. Es mortal. ¡Ah, mira! ¡Estos son los mechas! Ya lo vi, ya lo vi. ¡Está que el PC ya no puede activar! ¡Ahí, bueno! No, pero... Yo me imagino que... que hagas algún statgram de... WTF? ¡Ay, coño! Me explotaron ahí. Pero me estoy quemando. Me está quemando tu... Torreta, la mía. Es que están en vueltas locas, ¿von? Están disparando para todos lados. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay un hueco. Pero, ¿y dónde? Si no me deja... Vamos, vos me matas. Yo mismo con la torreta. Que idiota. Ahí está el hueco y no lo había visto. Ahí está el hueco y no lo había visto. Uff. Cuidado porque habilitado un Vigil. Vigil con Gatling. Ah, coño, de ahí no le cae encima algo al negro de ese Cargador vacío, última recarga Ay, esta reta podría ser hacerme más daño a mí que cualquier otra verga Ay, la golla, estás cómoda Ok, 1, 2, 3, y yo creo que trae objetivos lo que uno hace en esta misión, en esta dificultad O sea que ya nos podemos ir para la extracción Sí ¿Puedo ir para allá? Creo que sí Volando voy, volando vengo, tienes un poco de gente detrás de ti Pequeños pero, son pequeños pero igual y están Pequeños pero peligroso Exactamente Cargador vacío Cargador vacío Let's go, 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 go Cargador vacío Lanzando granada Otra vez mi niño I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Cargador vacío Y el rearm Y el rearm E1 al combate Tunnel de bichos Mierda loco Curso Mierda loco No loco ¿La p*** deелей y Ari? Ah, y le mocharon la pierna al amigo 2 minutos 2 minutos ¿se que? a lo más el ferro guardián cargador vacío ¡cacón! todo el cartucho peta en la nalga y no se muestra una taza de libertad vamos a ver pa 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 ¡oh! sale aquí encima ¡por la prosperidad! te lo más para ¡ahhh! 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 ¡o clúster! ¡ coño! ¡me la tiré encima! ¡a loco! ¡o! ¡o! ¿Cómo la tiré encima nosotros!? ¡ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, son 500! ¡Ah, su madre! ¡Ay, no! Hay dos brechas ahí. ¡Mierda que trajo! ¡No me jodas! Me reforce, compadre. Pelicano 1, aterrizaje en curso. Coño, ¿todos morimos? No. ¿No? Pero se acabó el... el replay. Ah, qué triste. Huyen sin mí. Conteo iniciado, prepárense para despegar. Extracción completa, Pelicano 1 iniciando ascenso. ¡Nico, pero se me vuelve un loco! Empezaron a salir por coñas. Hoy nos has ayudado a subir un escalón más del largo camino hacia la libertad. Long cloud to liberty. ¡Sí! ¡Poder! Ah, por lo menos sé que son... los 3 objetivos primarios. Segundarios, perdón. Victoria casi absoluta. ¡Tum, tum, tum, tum! Siiii, vega los tres subimos de nivel Te doy muchos enemigos eliminados, muchas muestras recolectadas Tengo nueve, creo que ya están todas listas, la pagina 2 La pagina 3, me falta poquito Joda, como que 7-7, WTF Bueno Vamos para otra misión de estas mismas ¿Qué hacemos? ¿Destruir los huevos? ¿O matar los exterminios? Ehhh, exterminio, se rapidito Esa Coordinadas de misión ingresadas Cápsulas gel listas Activando propulsores orbitales Coño, chiquititica la Órbita sincronizada Si, porque esta desde... De defensa Lanzamiento de cápsula suspendido Ah no, me salí sin querer Puta madre No hay peda Ok Ok Lanzamiento inicial ¿Sabes que me bajé el tema musical del descenso, pues? Esta canción de ahorita Jajaja, me voy a pagar galleta Demasiado buena esa pieza Mierda, ¿Dónde coño estamos? En el nido de los aliens de... El destino de todos los niños de la humanidad está en sus manos No los dejen caer Mierda, me voy a andar lejos Aquí tienes una mochila de escudo, ¿lo vas a agarrar o no? Venga, ya estamos empezando... Ah, ok, ok, esto es... Esa torreta, yo voy para el piso Necesito un vigía La dicha no... no creen en nadie Y hay un autocannon también A nuestra derecha, a nuestra derecha ¿Qué es eso? Mierda, marico, nos van a freír las torretas Ay, chamo, me disparó una torreta, huevo Por eso fue que dije que nos lanzamos al piso Las torretas no creen en nadie Te pasas de mi al pie, ajá Recargando un vacío ¡Ja, ja, ja, ja! Recargando Túnel de bichos Las torretas son peligros ¿Esas de mortero son tuyas? Sí Párate Párate, párate Cuidado que creo que dispararon cerca Ah no, dispararon lejos Tiene que mucha alien Mira, alien a la izquierda Atrás a la izquierda, atrás a la izquierda Ahí se roba Cargador vacío Es que se escaló hasta allá arriba Jejejeje Me quedé tomando las torretas, 20 segundos de cooldown Justamente es lo que me han pedido Mira que hay unas suministros, te dejé una ¡Ay su madre! ¡Ay marico no! Ya se curame Me encerro yo mismo como el Cargador vacío ¡Que es forzado! ¡No! Se metieron en todo el centro ¡Oh! ¡Focado! ¡Focado! ¡Auch! ¡Cargador vacío! ¡Maldita sea! ¡Este cargador es mierda! ¡Carga rápido! ¡Pero acaba de cargar! ¡Dios mío! Toda la había cargado entre hijas ¡Reforzando! ¡Mi escopeta! ¡Este juego es buquero! ¡Otro triunfo para la democracia tutelada! ¡La libertad te guía hacia una extracción! ¡Otro triunfo para la democracia tutelada! ¡La libertad te guía hacia una extracción! ¡No! ¡Sí! ¡Va ahí mismo! ¡Otro triunfo para la democracia tutelada! ¡La libertad te guía hacia una extracción! ¡Necesito estimulante! ¡Carga! ¡Me quedé sin estimulante! ¡Y! ¡Rojo vivo! ¡Oh! ¡Llegó la nave ya! ¡Llegó la nave! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Entré! ¡Venga! ¡Para que no me rumbo iniciando ascenso! ¡Ó,Ó! Otra victoria para el lado correcto de la historia! ¡No! 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 No! ¡No! victoria gloriosa cuando uno completa todas las misiones de un sector que te dan puntos extra o algo cuando uno completa un sector tenemos tres misiones como un pequeño sector del planeta si uno completa esas tres misiones te dan algo adicional no lo único que te dan es la mayor order ¿viste la foto? no bro estoy de tuya estoy cayendo la coñazo aquí ahora reviso el teléfono aquí rapidinho bueno yo te la veo porque se viene la coñazo este es el momento nacieron para hacer este solemne deber defiende la democracia cueste lo que cueste coño vamos a seguir a S3 copiado copiado 10-4 culmina a la vista no se ve una mierda eh idiote estos bichos muerda para 500 déjalo pasar a los puestos me fue tras mi un fastidioso de eso en vestidores la verga no se vea coño por fin me dico a la mierda pero si reforzando Ya me estoy llegando. No, no, no. Ganamos un B.M. Es un burger frenético, es un burger bueno. Yo estoy claro, y tiene una destrucción del coño a la madre. Es que creo que lo hicieron unos ex-developers de DICE cuando Battlefield era bueno. Cuando Battlefield era bueno. Que costa? Que costa? Que costa? Que costa? The finals. Ah, ok, ok. Oh, fuck. Oh, double fuck. Coño. Eh, la gente, la gente que es en la nave? No, estamos aquí cayéndonos, coño. No, ya voy. Coño. Saben que dificultad 9? No vale, estamos en 5 porque estoy subiendo los niveles de Víctor. Ah, vale. Maldita sea, vale, déjense de mi, coño. Nada más me siguen a mi, los hueputas esos. Bueno, milla, el pana que se la pase muriendo. Solicito refuerzos. Ahí viene otra vez el gordo fastidioso, coño. Si son dos ahora, para rematar. No, eso no es nada, mei. Hay que correrle, mei. Mei, estoy corriendo. Corre, mei. No, no me deja, no me deja. Ah, pero es que es claro, yo me estoy uniendo desde a ti, invítame tú. Es que está privada. No, no, está pública. Se metió el loco a este fuerte. Yo no lo conozco. Tienes que unites a mi sport, no a Isma. No te veo sport. No sé qué pasó. Me mató el charger por invitar a este marico. Quédame ahí. ¿No estás online o vamos? No, pero yo tampoco te veo online. Ya voy. Vamos a ir. Ah, la puta sea. No hay más. Capaz. Esos son estos bichos, coño. Capaz. Tiene una nuclear aquí a este cabrón. Joder, maldito. Se la pegué en el culo. Para que te explote. Fabrón. Muérete. no se si lo mate se me dio los dos si 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 coño que jacquero ese strindete tu apretas un botoncito y ya llamas tu soporte a ellos ajá tal cual pa 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 y hay todo con los nombres como que se llaman las fotos cuantos cuantos pesas un bicho de esos 200 cocos marga 200 creo que si 200 no se cuantos si, 199 yo compro el grande el mas completo creo que la diferencia era como 40 cocos ah no, te compras ese eso no es nada no mames aqui que es plata pero ya no es un coño mire entonces que leito un guirme algún dia me van a dejar jugar putos embistidores eso este en el sport te invito te invito te invito no se si te llego yo creo que asi no se puede invitar como que asi no se puede invitar lo estas invitando por steam o por el juego por steam por steam no por steam no si si por el juego tiene que ser por el juego todo lo hice bien no es que tienes que mandarme el codigo mandame el codigo de invitacion para yo agregarte y despues ah porque no lo tienes agregado no pareciera que no aqui lo tengo yo ismael, sport y carlos los tres pero en el juego en el juego bueno pato es que te tienen que invitar al juego pero me esta invitando desde steam te esta invitando desde el juego hijo pero no me deja men estas en la nave no me deja si y te sale ye para aceptar la vaina no no me salio nada no se si que se volvió o no se que coña si no puedes simplemente seleccionarme y poner un ir escuadron pregunto no se pero es que en social no parece ni ni ah bueno aquí esta cargador vacio porque no que no reinicie el juego que andas todo bugeado si no es una y no es otra si no es el arma que no me sale si 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 no se jade Yo la pagué bien caro esa mierda, no jodas Y ahora está llena de hacks Si Juro haquero por todos lados Perdón mi amor Sorry Dale, acuérdate ahí Super tierra Para diablo Acá tengo Putas animaciones que ya me has fastidado Cuidado una racima ahí, cuidado una racima para allá, para allá adentro Manico esta animación de entrada del juego si es buena A la puta madre Que estoy diciendo Cuidado acabo un racismo No me da tiempo de salir, esa mierda cae muy rápido Ya, ya te pido que tengo unos gigantes en mi cara Listo Pa 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 Coño Pa 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 Solicita recuerdos El clúster tiene mucho rango, esa mierda es donde la tiras cae al segundo Solicita la entrada, recuerdos enviados Eh, ya de morir Ah, según por allá Que hay aquí, que hay aquí Que hay aquí, que hay aquí Ah, que ayuda a romper, está como la mía Ups Es en serio, mamá huevo Ahora si flita, entró Escort Ya, ya estoy aquí Ah, pero había otro que había entrado Ah, si hubiera que... Mira, 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 mira Mira, que está en público Digo, Ismael me regañó el otro día que lo tenía en privado Tres marito, porque no está en público Juegao, que tal Claro, men, es mejor porque... Bueno, si te ayudó Te dan cinco redeploy extra Por si acaso Fue antipático, man, que no me gusta jugar con gente de conocida Después de viejo viejo gruñao Juegao Tres marines de mierda No, la segunda Uuuuuh, that's too long No, no, no No, no Están cerrando la mierda esta Listo Comienzan los huecos Todos se han cerrado Cercador vacío ¡Nos hablan, pa´ donde vamos! ¡A los próximos huecos! Uy, que rico Están cerrando aquí los... La mierda, con... Todo lo que salió aquí Eh, listo, ya está cerrado ¡Corre, porre! ¡Corre! ¡Corre! Cuidado lo que este nos viene por detrás ¡Corre! ¡Oh, shit! Lo que tenemos aquí también ¡Buena, carajo! ¡Gobbo! ¿Por qué mataron a ese gentío? ¡Ay, coño! ¡Legatrix! ¡Mátame! ¡Prueba un poco de democracia! ¡Sorry! ¡Mira, aquí hay un arma para ti! ¡Norma para mí! ¡Sí, sí, para ti! ¡Sí! ¡Tran bello! ¡No quiero tener... ¡Au! ¡Recargando! ¡Encontré algo! ¡Carajo! ¡Giraron una pala aquí en el... ¡Sin municiones! ¡Coña, madre! ¡Me caí sin municiones! ¡Recargando! ¡Aquí aquí hay súper crédito! ¡Pero acá me dice cuánto hablar! ¡Ay, no hay reabastecimiento! ¡Joder! ¡Mátame! Ok... ¡Ah, marido, hay una torre, ¿no? ¡Encontré algo! ¿Una qué? ¿Hay una torre? De... ¡La que temerla atrás! ¡Pero acá! ¡También está... ¡Ah, eh! ¡No un poco! ¡No dos derechos a la vista! ¡Prepárense para exterminados! ¡Campo! ¡Cargador vacío! Me persiguió el moreno Michael aquí. ¡Ole! ¡Enviando un águila! ¡Ojo! ¡Que lanzaron! ¡Que lanzaron! ¡Que la fuck! ¡Aaah! Llego un rato que no he tirado nada. Entonces se lo lanzo y te lanzo a ti. ¡Ay, coño! Marico, ese taque es puro friendly fire. Eso es como el 380, ¿no? Puro trollear gente. Pero es que es demasiado efectivo. Encontré esos puñonados. Es efectivo para todo el mundo. Para mí, para ellos. Yo lo vi y yo dije, nada, me morí. Por eso es de cañón basculante. ¡Ay! ¿Dónde habrás caído? Mi ametrae ahora. Está por allá. Pedí suministro, pedí suministro aquí. Ahí tú las marqué. Gracias. ¡Vamos a poner hija! ¡Está cargando! ¡No! ¡A la vera, ya van a salir un tanto! ¡Carajo! ¡Díganle hola a las democracias! ¡Mira ahí, ahí suministro! Ya vi, ya lo vi. A rearmar. Agarra munición fuerte en el Z. ¡Hitman! Voy. Termina aquí, acá con los huevos. ¡Galactic Liberation! ¡Moros! ¡Arraar completado! ¡Maricos! ¡Mira ahí! Estas son esporas, ¿verdad? ¿Esporas? ¡No! ¡Ah! Te hice porque se ve así, ¿no? Este es más apenas así. Nadie llame No soy una verga ¿Qué hacemos ahora? ¿Para extracción? ¿O hay algo más que...? No, no, eh... Yo voy a agarrar estos 3 diamantes de Q Vale, vete, esperamos en la extracción Tú dices cuando lo vayamos activando No, activo no hay nada Este creo que tiene... No tiene retraso, pero si hay, tienes alguna vez Salve Ah, este no tiene retraso No sé si me hubiera un cate de jugar otra vez Fíjate, no hay retrasado Borderlands Solicite una extracción Hay uno que sale el nuevo, creo O una película Una película con Kevin Heppard Dos minutos, dos minutos La película de Borderlands Esa película Oye, que loco Sigue con Kei Blanchett y Kevin Heppard Jajajaj Que rico ese casting, huevo Me ha dicho que 50 años Haciendo el papel de una Jiva 16 Necesito ayuda en la extracción Me mataron pa' el coño Bueno, me voy pa' allá, me voy pa' allá No, me voy pa' allá No, me voy pa' allá Se murió Y se marchó Que ese ya es por... No, voy pa' allá, voy pa' allá 9 segundos main Montate, montate Montate que? Se está abortando la extracción Ya, ya Ya, ya Eso pedí Vamos a atacar ellos también A ver la... Creo que era más inteligente pedir el ataque de ellos antes de llamarme Ah, ok No me afectó Esto está calculado Madre Si pides el ataque... Si pides la... ¿Cómo se llama? El redifloin y el ataque al mismo tiempo Que era el redifloin Que era el redifloin Va' 500 pa' allá 800 de este lado Go back Lo... Falita Deja Oh no no te pierdas No te pierdas No te pierdas No集en No te pierdas Un chive No se pierdas No se pierdas ¿Cualquier pregunta? Ya queda 7 veces ¡Oh no! ¡Oh shit! La torreta ¡Eh! Se ven la cuña saliendo la torreta ¡Si ya vi! ¡Cargador vacío! ¡Uh! ¡Llámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marga! Creo que entré de vaina ¿Quién se murió? Yo subquiriendo encima ¿Qué drone ese fue? No, pero es que lo lancé y se atravesó alguien del frente mío y quedó marcado encima del persona, man ¡Ay! ¡Qué mamá, huevo! Ya estamos todos muertos O sea que... ¡No! Menos más que me metí porque si no, no hubiésemos muerto todito de pana Oye, se mató al pana ¡Se mató el pano! ¡Mate fue al otro, men! ¡O lo maté yo, men! ¡Lancé una de 500, eh! El tipo de TV está mentando a la madre en el idioma que sea que esté hablando No sé, men ¡Ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Bueno, carajo, y una era de una... No sé, iba a contar una historia y una mierda y... Y la foto es ella... ¡Ay, maldita sea! Se le ven las tetas todas caídas y un carajo y... ¡Y aja! Y la historia de cómo le suben las tetas no las sube ¡Qué maldita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, coño de la madre! ¡Qué rata, men! Oye, nivel 10, por fin Me voy a poder comprar mi... Mi mochila láser ¡Ah, el perro! ¡El perro guardián! ¡Sí! ¡Para quemarle el culo a todo el mundo! Pero el perro láser, oíste, no el otro de tiro Oye, siempre se queda alguien mal ¡Volverá la nave! ¡Volverá la nave! ¡Nueva dificultad desbloqueada! ¡Extreco! El aire acondicionado porque me estoy muriendo de calor aquí en esta vaina Que la libertad esté contigo, Helldiver ¡Mmm!